Ok, este mensaje va simplemente para aclarar que voy a decir en los siguientes clips que voy a probar Por una semana que hay de tiempo, pero en realidad la prueba ha sido de 20 días Bueno, te dejo con el video ¡Hola! El número que has dialed ha sido cambiado ¡Hola! Yo soy Alexandra, pero tú me puedes llamar Caliquita Y en el video de hoy vamos a estar probando ¡Au! ¡Toy the skin! Así es, por primera vez Esto es un conjunto de primeras impresiones Y pues una prueba de una semana Vamos a ver si al final de la semana termina gustándome Termina cambiando mis primeras impresiones O si las primeras impresiones fueron las correctas Así que no perdamos más tiempo y si te interesa ver esto Quédate a mirar Este video va a ser bastante, bastante largo Así que ponte cómodo Bien, cuando tú recibes los productos Así es como se ven Vienen en esta cajita Rosita Yo no pude conseguir los productos En el estuche que venían todos Porque se agotaron rapidísimo Alcancé a comprarlos uno por uno Esto lo enviaron un 24 de mayo Y llegó a Perú El 31 de mayo Ok, bueno, mira Llegó bastante rápido Pero recién disponible Para que me lo entreguen El 24 de junio Un mes después ¿Por qué? No lo sé Ya son cosas del correo Pero sí llegó bastante rápido Al parecer Viene por DHL e-commerce Y el paquete por todos lados Decía prioritario, prioritario, prioritario Bien Al momento de abrir el paquetito Aquí ya dice Ahora sí Kylie Skin Como podemos ver Es así como se ve el producto Viene con esta cosita rosita Una foto de Kylie Y pues los productos son seis Y aquí están los seis Y acá en esta cartita Tarjetita dice Espero chicos que les guste Sus productos de Kylie Skin Esto es solo el principio Un abrazo y un beso Kylie Tienen esto como degradado De rosita al blanco Me gusta muchísimo, muchísimo Cómo se ven No sé si alcanzan a ver allí Por ejemplo Que esta parte En la que dice Kylie Skin Brilla Esto se siente suavecito El tacto Y cuando damos la vuelta Todo lo que viene a ser Los ingredientes Instrucciones De cómo se usa También vienen En alto relieve Y eso también Me agrada Bien Bien Ahora sí que ya vimos esto Te dejo con los productos La prueba Y todo Muy bien Welcome Ya estamos aquí En mi baño Para empezar con nuestra rutina De Kylie Skin Ya tengo aquí los seis productos Y obviamente Nos vamos a ir por El limpiador Para empezar No saben que no me lavé la cara Y es como que Estoy como que Con ganísimas de lavarme la cara No aguanto más Esto es Flaming Face Wash Dice que lo apliquemos En la piel húmeda Y que luego Masajemos De manera circular Y que al final Le hagamos la cara Con agua calientita Ya tengo el rostro Comedecido Ok Me gusta esto Sale como Espuma Ok Sí tiene un aroma No entiendo por qué Agregarle aroma O sea No es molesto Pero sí tiene un aroma Un poquito de espuma Nos va a ayudar A limpiar todo Acabo de pasarlo Por los ojitos Un poquito Y no se siente Como decirlo Que arde o algo Me gusta Y me fascina Y me encanta Que no tenga alcohol Esto tiene Ácido glicólico Y ácido cítrico Así que Usa tu protector solar Me gusta Se enjuaga rapidísimo Voy a tomar Una toallita de papel Para limpiarme Siento la piel Limpia Pero seca Siento las ganas Rápidas De hidratarme Y ponerme algo Y eso puede ser Incómodo Porque se siente La piel seca Fácil para una persona Con piel grasa O oleosa Le pudiera gustar Más que a mí Nuestra lujosa Espuma para el rostro Está impregnado Con aceite de kiwi Ultra nutritivo Lleno de vitamina C Para ayudar a mantener La humedad Y mejorar la elasticidad Esta fórmula suave Limpia la piel Ayudando A eliminar suciedad El aceite Y el maquillaje Para una tez Fresca y brillante Dice pues que lo usemos Tanto en el día Como en la noche Y que es Para todos Los tipos de piel Ok Ahora Como a primera vista Lo que les digo La siento Un pelín sequita Suave Si está Limpia También se siente Pero un pelín seca A hablar un poquito De las cosas Que no me gustan quizás Es ligeramente perfumado Entonces Eso no está tan bueno Para pieles sensibles Tiene aceite de semilla De kiwi Y lo resalta Entre Las características clave No obstante Si te vas a ingredientes El kiwi Es uno de los últimos O sea Es el antepenúltimo Lo que quiere decir Que viene En poquita cantidad Los ingredientes En los productos Se ubican Desde lo que tiene más Hasta lo que tiene menos Y esto solo es un punto A considerar 24 dólares Ok Bien ¿Es carísimo? No, no es carísimo Es el más accesible En el mercado Tampoco Yo creo que Es accesible Es razonable Es un buen precio Para un limpiador Sí Vamos a ver Vamos a hablar un poquito De packaging Ahora sí Y ok Ok Me gusta No, se siente un poquito Que tienes que tirar Pero no No hay que ponernos Como que Tiquis No me incomoda Me gusta que en el reverso Como en la caja También estén las instrucciones También estén los ingredientes Me gusta que la información Que encontramos en la web La podamos encontrar En el producto Eso me parece Bastante bonito En este piquito Pueden observar Que tiene como Endidurillas No sé si las pueden ver allí Creo que sí Se puede ver Y tiene un dosificador Eso también está Bastante bonito Acá dice Kyle Skin Y eso está como En relieve Rosita El color es realmente Realmente divino What not face scrub Utilizar producto Por la mañana Y por la noche Aplicar sobre la piel Húmeda Y masajear Suavemente Con movimientos circulares Enjuague bien Con agua tibia Y recomendado Una vez por semana Contiene nueces Y si eres alérgica O alérgico Obviamente Pues no Es para ti Este scrub Puede tener una reacción Esta es La textura Del exfoliante Ahí se ven Los cositos De la nuez Ok Hay que hacerlo Súper Súper Suave Lo de Al momento de frotar Siento Que si lo haces Muy Fuerte Puede dañarte Obviamente La piel Porque Si se siente Bastante Lo de nuez Ok Muy suavecito Y es más Ya me lo voy a retirar Porque siento Que podría rasparme Es lo que hace El exfoliante O sea Me lo estoy dando A penitas A penitas Y se siente Mucho En mi caso Yo de por si No recomiendo Los exfoliantes Que tengan Scraps O sea Que sean físicos Para el rostro Porque Lo van a A dañar Van a acelerar El envejecimiento En tu piel Ya que genera Pequeñas cortaditas Como cortecitos Microscópicos Y esto pues No es bueno Para tu piel A la larga En otras partes Del cuerpo No hay ningún problema Es más Con el aceite de coco Yo les recomendé Que hagan azúcar Con aceite de coco Para exfoliarse Pero eso En partes del cuerpo Como codo Rodillas Piernas Donde la piel Puede soportarlo Y nos va a ayudar A sacar el exceso De células muertas Hay otros tipos De exfoliantes Que no son físicos O mecánicos O sea Que no se siente Como que el scrub Las pelotitas Lo que le agregan Como lo quieras llamar Sino que son De enzimas O sea Como de papaya Tengo uno de Inis Que les voy a poner Una imagen por aquí Que lo siento Muy bueno Y no es abrasivo A diferencia A diferencia Del limpiador Siento que no deja La piel Con esa urgencia De hidratación O sea Es menor Pero sigo teniendo La urgencia De la hidratación Nuestro suave Y efectivo Exfoliante facial Incluye Un cóctel De ingredientes Antiinflamatorios Y extracto De frutas Y polvo Que no es fuina Para ayudar A exponer sedimentos Y eliminan Las células muertas Para revelar Un cutis Suave y radiante Fue examinado Por dermatólogos No mostró Irritación Ni sensibilidad En las 52 personas Que se probaron Y sin perfume Muy bien Me encanta Que no tenga perfume Que no tenga alcohol Me fascina eso Yaluronato de sodio Que pues es un derivado Del ácido yalurónico Que ayuda a hidratar Y dar volumen A la piel Una vez más El yaluronato de sodio Es uno de los últimos Ingredientes En su tabla De ingredientes Hay un video De una persona Que es dermatóloga Que analiza Los ingredientes De estos productos Más a fondo Y yo creo que Nada mejor Que lo oigan De boca De una profesional Ok Empezando Es así como se ve Este packaging Esto es de dar Vuelta Y viene sellado Con un cosillo De estos Vamos a pasar Al tónico Utiliza el producto Por la mañana Y por la noche Después de limpiar la piel Exprima Sobre una Almohadilla De algodón Y barra Sobre la piel Voy a tomar Una almohadilla Delgado De algodón Estoy tentada A humedecerla Un poco Porque me gusta Para que sea Más suave Más gentil Con mi piel A la hora de pasarlo Es así como se ve El tónico Se siente Bastante Ligero Esto me Gusta Ok Guarda muy rico Me gusta muchísimo Cómo huele esto Siento algo raro Definitivamente Como que me arde un poquito No sé qué cosa es lo que arda Me gusta cómo deja La piel Quiero ver si esto tiene Fragancia agregada Sí Ligeramente Perfumado Y una vez más El que sea ligeramente Perfumado Eso puede que cause La ligera sensación De No de actor Que Wow Me muero Pero sí un poco de Se siente caliente Por así decirlo Y es algo que al final Contrarresta Lo lindo que se siente La piel al tacto Porque sí se siente Hidratada Desaparece la sensación Ojo Pero No me gusta La primera sensación Y para que vean Tenía como que Mucha ilusión Con este tónico Como que mucha ilusión De que me gustara No me disgusta Pero no es como Wow Lo amo Desaparece esa sensación Ligerita De calentura Y ahora la piel Sí se siente bonita A primera impresión No A esperando unos segundos Ok Es agradable El precio de este tónico Es de 22 dólares Y si no me... Nuestro suave tónico facial Sin alcohol Ayuda a reponer La apariencia de su piel Está formulado Con aceite de avocado Aceite de semilla De kiwi Y extracto de manzana Para ayudar a calmar Tonificar Y restaurar La hidratación natural Este tóner Ayuda a destapar Y purificar Y minimizar La apariencia De los poros Me gusta aquí Yéndonos a los ingredientes Que uno de los primeros ingredientes Sí precisamente Es la glicerina Luego el escualeno El aceite de semilla El aceite de albaricoque El extracto de frutas O sea El de manzana Como que los ingredientes Clave Que aquí menciona Sí están Entre los primeros ingredientes O sea Que sí tiene Cantidades De este Y eso está Muy bueno Es bueno leer los ingredientes Y lo que contiene Para una vez más Te digo Si eres alérgica A ellos Obviamente Por favor No te lo pongas No tiene alcohol Y eso es buenísimo Si tu tónico Tiene alcohol Deséchalo Deshazte de él De todas maneras No ¿Quieres saber Si está sellado? No Me agrada Y me agrada muchísimo Me agrada demasiado El packaging de esto Me gusta El Hecho del dosificador Me parece Bastante 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 Agradable Vamos a pasar Al serum Y la verdad Que el tónico Y el serum Son uno de mis pasos Favoritos De mi rutina Para la carita Este serum Está pequeñito Pero es un Tamaño razonable Entre los serums Porque son concentrados Entonces no te esperes Tu gran potesote Así que Por lo usual Son uno de los más pequeños Al costado del eye cream En rutinas de limpieza De belleza De No De belleza Si es belleza Para mi esto es belleza Es verdadera Belleza de la carita Belleza que se queda contigo No es la que Con un wipe Lo quitas Como En make up Esto es algo Para tu piel Para adentro Para nutrir Para el alma Para Que no sabe Para el alma de la carita No sé si eso Tiene algún sentido Pero bueno Eso es para mi belleza Bien Dice Utilizar el producto Por la mañana Y por la noche Aplicar una sola Don El color es blanquito Pero luego se esparce Voy a aplicar esto Siento que me faltó más Que una Don más Voy a usar una más Para el cuello Y escote Fíjense que yo vi Un review He visto varios El de Jeffree Star Que para mi fue más Una parodia Medio parodia Y vi el De Roshanna Y ella decía Pues Que esto le parecía Que tenía un olor Horrible Bien Voy a decir algo A mi no me incomoda Como huele Honestamente No me incomoda Como huele No huele Riquísimo Delicioso Pero no huele mal No No sé si De ella le diría otra cosa Pero esto No me incomoda Como huele Como lo siento Siento la piel Rica Bastante Bastante rica En realidad Si se siente Hidratada Y la siento También brillante La siento bonita Hasta ahora En su conjunto Y la rutina Me parece que vamos Funcionando muy bien Este Serum Me ha gustado Nuestro suero De vitamina C Contiene ingredientes Que penetran la piel Para ayudar a iluminar Y mejorar la salud General de la piel Las características Clave Que significa Que los ingredientes Que más resaltan En este pequeñín Figura La vitamina C Y la hoja de camellia Y bueno La vitamina C Sabemos que es buenísima Ayuda a iluminar Y la camellia Es un antioxidante Y antiinflamatorio Pero una vez más En ingredientes La camellia Está hasta el final Y la vitamina C También está hasta el final Entonces Eso para mí Me complica Un poquito Porque ¿Por qué decimos Que es de vitamina C? Si la vitamina C Está hasta el final De los ingredientes Si la camellia Está hasta el final De los ingredientes Ok Este es de vidrio Me encanta El dosificador Me parece una cosa Maravillosa Porque Nos va a ayudar Tipo a Que no se contamine Todo lo del producto Uno de mis Serums favoritos Por excelencia Es Por excelencia Suena Me suena rara Yo mismo Bien Es el de Estudia Advanced Night Repair Me fascina Me vuelve loca Mal Pero No vamos a comparar En precios Pero Ese tiene Un goterito Y te lo ponen Yo me he visto Usarlo muchísimo También Y pues Prefiero Este tipo De dosificadores Fíjense Porque así No siento Que tengo que abrirlo A echármelo Y contamino No Sino que Sale Y listo Vamos a irnos Ahora Con El eye cream Yo me excedí Y ya Le puse Demasiado Cámara Vuelve Ya me puse Demasiado Aquí Pero Ok Voy a hacerlo Con Cuidadito Ya que tengo Aquí Y la verdad Es que no quiero Obviamente Desperdiciar El precio De esto Me parece Bastante Bueno Traer regularcito Y por lo general Los productos Para Voy a aplicarlo Acá Me gusta El dosificador El aplicador También Te ayuda Bastante A Masajear El hecho De que No tenga Perfume Para mi Bueno Siento un poquito De calenturita De ardorcito Pero no es un ardor Malo O sea Es algo que Por lo general Se siente Con los productos Para ojos En las primeras Aplicaciones Es normal Lo siento Con el de Stiludez También Es una sensación Que luego se va Con el uso Va disminuyendo Tiene un color Ya vieron Medio Amarillito Y eso Está chévere Para ayudar A neutralizar Las ojeras Me gusta Se siente Espesito Se siente Que hidrata ¿Qué tal? Me gusta Me gusta Me gusta Pero me agrada Me agrada Como ha dejado La zona De debajo De los ojos O sea Miren Ha neutralizado La ojera Y eso Si me parece Súper Hiper Mega Increíble Esto tiene Un costo De 20 dólares Una vez más El precio Para mí Es bastante Accesible Y vamos Con el Nuestra crema Revitalizante Para ojos Es la mejor Receta Para tus ojos Esta fórmula Única Contiene una mezcla De cafeína Té verde Vitamina E Y extractos De granada Que ayudan A iluminar Hidratar Y reducir La hinchazón Y la aparición De líneas finas Y arrugas Utilizar producto Por la mañana Y por la noche Y aplicar diariamente Alrededor De la delicada Zona De los ojos Características claves Mencionan La cafeína Como primero El extracto De té verde El extracto De granada Y los que Ya hemos mencionado También vitamina E C Manteca de carité Y aceite de semilla De jojoba La jojoba Si es uno de los primeros Ingredientes De esto Es el tercero Y eso está Buenísimo Luego pues La glicerina También Pero la cafeína Figura en uno De los últimos Ok Pero si tiene Bastantes ingredientes Naturales Y eso está Muy bien Sin perfume Y para mi Eso es un ganar Ya desde ahora El face Moisturizer La textura De esto Es bastante Bastante Espesita Y esta Ya desapareció Del todo La sensación De ardor De los Del contorno De ojos Como te digo No te alarmes Esto es Muy normal Con unos Tres palms Creo que Tenemos para cubrir Todo el rostro En mi caso Respecto al packaging Me gusta Y me gusta El dosificador Una vez más Nuestra crema Hidratante facial Incluye una combinación De humectantes Y emolientes Que ayudan a hidratar La piel sin pesadez Es adecuado Para todo tipo de piel Y esta fórmula Acondiciona la piel Para un acabado suave Al tacto Sin exceso de aceite Los extractos de aven Y cascara de naranja Ayudan a calmar Y suavizar la piel Mientras que la manteca De carite Ayuda a hidratar Úsela por la mañana Para crear la base Perfecta para su maquillaje O antes de acostarse Para una hidratación Continua Mientras duerme Ingredientes claves Manteca de carite Si está en uno De los primeros Pero el extracto De hoja de plátano Y el de naranja No están entre los primeros Si la glicerina Y si también La jojoba No tiene perfumes Y eso para mi Está espectacular Ok La verdad es que Si he comprado Toda la rutina Me gusta evaluar Toda la rutina En su conjunto Cómo ha funcionado Definitivamente Hay productos Que me han gustado Mucho más que otros Pero A ser honestos Ha superado Las expectativas Que tenía Me ha dejado la piel Justo Como me gusta En serio Justo como me gusta Cero seca Me gusta sentirla Ven Tiene ese brillito Y ese Que tiene ese brillo La piel A mi me encanta A primeras impresiones Esto Es una Maravilla La cremita Para los ojos El eye cream Es fascinante Y también Me ha gustado Muchísimo El moisturizer El serum Y creo que Son mis favoritos Después vendría En segundo puesto El tónico Y esto sí No lo voy a usar En el rostro Va a ser la primera vez Y la última vez Que lo uso Hoy Pero este No sé Tengo mis dudas En usarlo Toda la semana Las espumas Funcionan Muchísimo Muchísimo mejor Para personas Que tienen La piel grasa Y si tú tienes La piel mucho más seca Que la mía Porque la mía Es normal La seca Si la tuya Es seca Seca Este de plano Te digo No lo compres Vas a desperdiciar Tu dinero Son más o menos Ya casi 11 de la noche Y ya tengo que Lavarme el rostro Para acostarme a dormir Pero yo me apliqué En la rutina No en la mañana Me la he aplicado A esto de las 2 pm No 4 pm Más o menos Entonces La piel Tiene ya 6 horas Con el producto Y yo pienso Que tranquilamente Podría seguir con él O sea Y déjenme decirles Que me gusta muchísimo Cómo se siente El contorno de ojos Se siente Súper 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 Hidratado No tengo esta sensación De que necesito Volverme O volverme a hidratar Es la misma hidratación Que siento con la Daywear De Estiludec Me gusta Me ha gustado Para ser honesta Hello Yo ahora como verán Estoy maquillada Entonces quiero probar Qué tal esto retira El maquillaje Carita húmeda Y vamos a ver Con un solo pump Es increíble Porque con un solo pump Podemos lavar todo Tengo labial mate De Yuya Maquillaje base También en las cejas Máscara de pestañas Ya habrás visto Todo esto negro Y no voy a lavar Tengo una primera lavada No sé si alcanzan A ver la base Por aquí Pero En una primera lavada Obviamente Aún me queda Máscara de pestañas Vamos a ver Con una segunda lavada Cabe destacar Que mi máscara de pestañas No es a prueba de agua Si noto la carita Ahora Más limpia Aún tengo Máscara de pestañas Voy a pasarme Desmaquillante Para ver Qué tanto maquillaje Es el que No ha retirado Con las dos lavadas El desmaquillante Que me gusta usar O bueno para lavarme Es este de Verma Gloss Voy a pasármelo Por todo el rostro Y ojo Que si no ha retirado Todo En una sola pasada De las dos pasadas Que vimos No es algo malo Es más Yo cuando Me desmaquillo Primero uso Desmaquillante Luego hago Amicelar Y finalmente Uso el El limpiador Y como pueden ver Aún tiene Maquillaje Y que es necesario Pues desmaquillar Con tu desmaquillante Primero te recomendaría Desmaquillar Y luego Lavarte la cara Con esto A veces pensamos Que el proceso De desmaquillar Es facilísimo Que se hace En una lavadita Y pues la verdad Es que no No es así Hay que desmaquillar bien Y eso que ahora No he tenido Mucho maquillaje Y miren A pesar de que Es la cuarta vez Que desmaquillo el rostro Aún Hay Particulitas De base Si tú te maquillas Como yo me maquillo Sabrás que Desmaquillarse Toma Varias pasadas Y es importante Hacerlo Después de esto Voy a volver a usar El Limpiador De rostro Pasar el algodón Y listo Ahora sí Podemos decir Que está limpia Entonces El desmaquillante De Kylie Cosmetics Quita Retira el maquillaje En un pump En una sola puesta No En dos Tampoco Yo tenía un maquillaje Ligerito Como pudiste darte cuenta Y no lo hizo Entonces sí Yo te sugeriría Primero desmaquillar El rostro Y al final Lavarte con eso Vamos ahora sí Con las conclusiones De estos productillos Quiero que vean Todo esto Bajo la visión De que Si tú tienes 30 Si tú tienes 35 Si tú tienes 25 Si tú tienes 26 O sea Creo que De 24 Para arriba Estos productos Quizá no sean La mejor opción Para ti Porque después De esa edad Uno busca Lo que es La prevención De arrugas La firmeza De la piel Devolverle elasticidad Aportar elasticidad Si tú eres menor De 24 años Pues aquí van Mis recomendaciones Para ti De cuáles De estos 6 productos Son los mejores Este One Face Scrub Si ya lo tienes Úsalo En todo sitio Menos en tu cara Con las rodillas Pompis Atomen piernas Bienvenido sea Así que esto lo vamos A dejar de lado Este tónico La primera vez Que me lo puse Me ardió un poquito Al inicio Pero yo creo Que fue Porque me acababa De exfoliar el rostro Con esto Ahora cuando lo aplico La verdad es que Para nada que arde Se siente al contrario Súper rico Una cosa así Que me gustaría Es que no huele nada Esto para mí Para que vean Si es un recomendado Si estás buscando Un tónico Así lechoso Y no deja La apariencia La sensación De la piel grasosa Como para decir Que no iría bien Para una persona De piel grasa Aunque definitivamente Te iría mejor Uno que fuera Como que agua Con ingredientes botánicos Yéndome al serum Por el precio Yo te diría Ve a comprarlo Recomendadísimo Aunque le quitaría Lo de vitamin C serum Porque la vitamina Es esta Es el último Pero si tiene Aceites Que están listados Primero Pues si Deja la piel rica No tiene perfume Así que este para mí Es uno de los productos Que más me ha gustado De toda la línea Siguiendo con el eye cream Este también te voy a decir Que es un recomendadísimo El aplicador Está súper bueno Ayuda a masajear Y el tener el color amarillo Ayuda como que A atenuar las ojeras Me ha gustado mucho De hecho los voy a seguir Usando de día Pero para la noche Si procuraré uno Que ayude a atenuar Las líneas finas Por ejemplo El que yo uso Es el de estilo De Advanced Night Repair Eye Y ese Para que vean Si siento mayor hidratación Al levantarme Y si es preventivo El Moisturizer Es algo que me ha gustado Muchísimo Y esto para mí También sería Un recomendadísimo Esto no tiene alcohol Y no tiene perfume Entonces Esto para mí Lo hace un producto Recomendadísimo Es así Ve a comprártelo Y la verdad que Usándolo este en la noche Al día siguiente No se sentía La piel seca O sea Si daba la talla En lo que se refiere A hidratación Pero una vez más A mí me gusta Trabajar por las noches Lo que es la prevención De las arrugas Y lo voy a repetir Para que luego No se me malentienda De que estoy echando El hate acá A los skin No es esto Sino que Según la necesidad De cada piel Y según lo que tú Le quieras dar a tu piel No voy a decir Pero Ah, o sea Tengo, no sé 35 y 2 satayles skin Porque te quiero estar Joven, radiante No, o sea Que me están diciendo Mentiras y mentiras Y mentiras Pero Si eres menor de 24 años Yo creo que Este sí te va bien Y por último Esto de acá Si tienes Todo el conjunto Funciona Va lindo Si tú eres de las personas Que realmente Se ha creado una rutina De limpieza Hidratación De protección Genial Síguelo utilizando Si tienes la piel seca Pero si tú eres De aquellos Que se lava la cara Y luego con eso Sale y listo Se olvidó No Vas a acabar Con tu barrera Protectora de la piel Y va a ser más bien Contraproducente Entonces Esto necesita Que si tú tienes piel seca Después de que te limpies Con esto Por eso creo que Tiene el tónico Como lechocito Para que hidrate Para que le devuelva Esa elasticidad Frescura A tu piel Y luego más El serum Y la crema Por eso se ha creado Toda la rutina Funciona bien En su conjunto Pero solo solo No va a funcionarte bien Si no lo ayudas Para pieles grasas Les iría Un pelín mejor Esa es mi humilde opinión Toda la rutina En su conjunto Me ha gustado Deja la piel rica Deja la piel bonita Y va a ser Mucho mejor Para pieles jóvenes Me canté Hasta aquí este video Y yo espero que te haya gustado Muchísimo Como me ha gustado Pruebar estos productos Si tienes algún producto Que te interesaría Que yo pruebe O que me quieras recomendar Simplemente déjamelo saber En los comentarios Si tú ya tienes estos productos Y opinas algo distinto Comentemos esto Si tú tienes un tipo De piel diferente Coméntame Cómo te ha ido Y yo creo que eso Va a hacer que La comunidad Sea más rica Y que muchos usuarios Puedan leer también Opiniones de gente Con piel diferente Y con opiniones distintas Que todo esto Es válido Y muy bien Hemos llegado Al final de este video Si te ha gustado Me lo dejas saber Con muchos comentarios Lindos, hermosos Y preciosos No olvides Suscribirte a este canal Y activar la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que hay un video Nuevo Yo te mando Un besito Dos besitos Tres besitos Todos los besitos Del mundo Mua Mua Y por favor Ve a hacer felicidad Cosas que te dan feliz Chao